Música 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 ¡Eso! ¿Cómo? ¿En el cielo me refiero? Con los derechos sin confesos En el barrio la pula a dos Yo me quisiera ganar ¿En el cielo me refiero? Con los derechos sin confesos Y en el barrio alborazo, no te quise acabar Y en el barrio alborazo, no te quise acabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!